Palentan cuando sabes que para el estilo de los LRN, se te dice Y se levanta el arma su grupo especial Al caso de un atentado que era su final Pero ahorita está el mando, ahí tiene a sus muchachos Y todos preparados para reaccionar A dios del agravio los quiso pelear En un cuello de piedras fueron a llenar Lotearon tanto al lobo, lo vieron de buen modo Pero cuando el lobo atacó el lobo es quien tuvo mal Acto como acto, la gente va a hablar Proteger a mis hijos, hermanos y papás Formeo seco en wasabi, con cuatro puntos claves Fuertele en Bamoa y campamento pa' diestrar Se quedó la fortaleza que era de admirar Llegaban de los cerros del norte, sur y en mar Llegaban pa' matarlo y no pa' saludarlo Como me tratan trato, se hacía regular Metió muchos recursos y gente pa' pelear Gobierno sin enemigo, no me voy a arrancar Si no me dieron piso, el día que usted lo quiso Que no separe el cuello con lo que me ha de pasar De nombre de pauta y cidro, de apellido Mesa Flores Con año me ha costado ser de los mejores Yo no pierdo mi pueblo y de hace mucho tiempo Ya les he demostrado que cuesta mi talento Mujeres muy honradas y hombres de respeto Mujeres muy honradas y hombres de respeto Avanzamos